Rechaza a la Secretaría de Hacienda que la economía mexicana se encuentre en recesión. Riesgos de mercado, de liquidez, de operación, de crédito o de concentración. Al cierre de la jornada, el tipo de cambio cierra por debajo de los 13 pesos por dólar. Al igual que el ganador del Oscar, Alfonso Cuarón, Coparmex está por un debate energético, pero sin cargas ideológicas. En el sector privado y Coparmex en particular, le apuesta al debate informado de esta iniciativa. En México somos pobres, pero felices. Fer Maldonado número 15 y le recuerdo, hay un correo electrónico que está a su disposición. Fernando punto Maldonado arroba grupotribuna punto com punto MX. Le invito a que se quede con nosotros porque vamos a comenzar. Maldonado número 15 y le recuerdo, hay un correo electrónico que está a su disposición. Maldonado número 15 y le recuerdo, hay un correo electrónico que está a su disposición. Fue el jueves de esta semana cuando un factor inesperado en las actividades del secretario de Hacienda Luis Videgaray irrumpió en Palacio Nacional y quedó registrado para la historia. No se trataba de ninguna variable en materia de política pública, pero así quedó registrado. Observe. Del total del gasto, 3 millones 343 mil 528 millones de pesos correspondieron a gasto programable y el resto correspondió a gasto no programable. Está temblando. Si les parece bien, hacemos una pausa porque está temblando. Salimos con orden, salimos con orden todos por las puertas hacia el patio central, por favor. La reacción del titular de Hacienda quedó para el anecdotario. Sin embargo, hay que decir que la inflación en abril retrocedió 0.19% respecto del mes de marzo y fue la tasa anualizada de 3.50%, la más baja desde octubre del 2013. Los precios salieron por debajo de las expectativas que contemplaba una disminución de 0.13% mensual y 3.55% anualizada. Este indicador se encuentra en el ranco del Banco Central y la disminución que ha mostrado obedece a tres factores. La reforma fiscal que impactó el bolsillo de consumidores, la desaceleración de la economía y sobre todo la entrada en vigor de los subsidios del gobierno a las tarifas eléctricas en el norte del país. Un último factor que se suma es el sector agropecuario que mostró tasas negativas de 1.12% mensual, mientras que las frutas y verduras cayeron 9.90% en términos anuales. Destaca la baja en el precio de limón de 39.20% y de la cebolla de 37.36 puntos porcentuales. Se espera que estos efectos estacionales no tengan un impacto en la decisión de política monetaria del Banco Central, aunque sí podría dar margen de mayor maniobra para que baje la tasa de referencia en el caso de que el crecimiento económico siga deteriorándose. Carla Rocha, analista de Visor Financiero, ¿qué opinas sobre los comentarios que hizo la presidenta de la Reserva Federal de los Estados Unidos, Janet Yellen, y cómo ves la expectativa para nuestra economía en este contexto precisamente? Buenas noches, Fernando. Buenas noches, autoauditorio. Como tú bien sabes, la semana pasada tuvimos noticias por parte de la Reserva Federal y su presidenta Janet Yellen. Nuevamente trajo consigo su visión del enfoque de mantener las tasas bajas por un tiempo considerable aún después de que termine su programa de compra de activos. En la parte del mercado laboral, que es un tema que han estado tocando los mercados últimamente, mencionó que si bien se enfocará en la creación de empleos, le preocupa un poco más la calidad de estos. En otros temas habló también sobre el mercado inmobiliario y hizo una advertencia de que se está desacelerando y que si es por un tiempo prolongado podría inclusive afectar el dinamismo de la economía estadounidense. En términos generales, te podría decir que los mercados incorporaron de manera nuevamente un tono dovish por parte de Yellen y no fue una gran sorpresa para estos. Es por ello que no vimos grandes presiones en los bonos norteamericanos y el tipo de cambio se mantuvo en niveles de las 12.96 unidades. Con respecto a la parte local, te podría mencionar que la encuesta de expectativas del Banco de México mostró que para el primer trimestre ya están vislumbrando un crecimiento en niveles cercanos al 2%. Para el segundo trimestre ven niveles por debajo del 3%. Para el tercer trimestre ven niveles por encima del 3%. Sin embargo, lo más relevante considero yo que fue que para el cuarto trimestre ya están viendo niveles por encima del 4%. Considero que va de la mano del Plan Nacional de Infraestructura que inclusive podría atrever a decir que podría tener un efecto en este año dado que el programa ya está incorporando de manera sustentable en varios sectores como es el energético, el desarrollo urbano, el de comunicaciones y transportes y está determinando una gran cantidad de su presupuesto para estos tres. De igual, de la mano del efecto que están teniendo este programa de construcción se pudo ver el reporte de empleos del primer trimestre con una creación de 50.000 plazas que en comparación con el primer trimestre del año pasado de 1.000 plazas ni siquiera alcanza. En la parte de paridad te podría comentar que en el enfoque que ya bien sabes acerca del visor financiero se sigue manteniendo y seguimos viendo que para el segundo trimestre del año el peso continuará en niveles cercanos a las 12.90 unidades. Sin embargo, considero yo que para la segunda mitad del año se podría venir un gran dinamismo para la economía mexicana debido a que, por ejemplo, como ya vimos en el comunicado de la confianza al consumidor y el IGAE mostró una mejoría, si bien moderada, podrían empezar a sugerir que ya la economía mexicana está saliendo de un punto de inflexión. Gracias, Carla. Y sí, mire, la última jornada de la Semana Banco de México estimó la paridad peso dólar en 12.94, el euro en niveles de 18 pesos con 50 centavos, el dólar canadiense en 11.92. Estos indicadores permitieron cerrar la jornada con cierta tranquilidad en los mercados de billetes y de monedas en México. Es tiempo de hacer la primera pausa. Les recuerdo que las redes sociales están disponibles. Arroba efecto-financiero y la de este servidor, arroba fermaldonado número 15. Vamos a la pausa. Regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias!